Hola, en este vídeo resolvemos el desafío 51 de nuestro libro de desafíos matemáticos de sexto grado titulado promociones. En este desafío se nos solicita resolver los siguientes problemas. Número 1. En la ciudad donde vive Carlos se instaló una feria y en uno de los puestos se ofrece una promoción. Ganar dos regalos si se acumulan 10 puntos. En otro nos dan tres regalos por cada 12 puntos. ¿Cuál puesto tiene la mejor promoción? Y bien, para ello nuevamente trabajaremos el tema de relaciones para posteriormente comparar. En este caso debemos identificar que como se mencionó en el problema por cada 10 puntos nos darán dos regalos. Esto lo sabremos dividiendo 10 entre 2 que nos da como resultado 5. Ahora bien, en el siguiente puesto se nos menciona que nos darán tres regalos por 12 puntos. Así que entonces necesitamos dividir los 12 puntos entre los tres regalos para ver cada cuántos puntos nos darán un regalo. Y esta división nos da como resultado cuatro. Entonces esto quiere decir que en el primer puesto necesitamos cinco puntos para ganar un regalo y en el segundo cuatro. Así que como puedes observar la mejor promoción la tiene el segundo puesto ya que por menos puntos ganamos un regalo. Problema número 2. En la feria se anunciaron más promociones. En los caballitos por cada seis boletos se nos regalan dos más. Mientras que en las sillas voladoras por cada nueve boletos se nos regalan tres más. En qué juegos se pueden subir gratis más veces. Y bien, nuevamente requerimos realizar operaciones de relación. Recuerda, queremos saber a los cuántos boletos nos van a regalar otro boleto. Así que tenemos que dividir la cantidad de boletos comprados entre la cantidad de boletos que se nos da. En este caso seis entre dos que nos daría como resultado tres. Esto significa que por cada tres boletos que compremos se nos regalará uno más. Ahora bien, en las sillas voladoras por cada nueve boletos que compremos nos regalarán tres. Así que dividiremos nueve entre tres y nos dará como resultado precisamente tres. Así que entonces, ¿en qué juego se puede subir gratis más veces? Así es, en ambos, ya que como pudiste observar, por cada tres boletos que compremos nos regalarán uno. Así que entonces nuestras respuestas quedaron de la siguiente forma. En el primer problema es en el segundo puesto, ya que nos dan regalos por menor cantidad de boletos. Y en el segundo problema es en los dos juegos, porque como ya mencionamos es la misma promoción. Espero que este vídeo te haya sido de ayuda. Recuerda suscribirte, compartir este vídeo, dejarme tu like y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Hasta la próxima.